El congresista también, usted se pronunció a través de las redes sociales sobre lo ocurrido aquí en Chancay, el asesinato a una menor de 13 años. Vamos a tener una reunión con las juntas, con autoridades regionales, locales, es más, la alcaldesa ya me confirmó su asistencia y tenemos que trabajar en campo, desde la oficina no se hace nada y es lo que yo quiero escuchar, quiero que la población esté tranquila. En pleno desfile un grupo de personas tal vez trataban de buscar la atención de ustedes como autoridades en el estrado. Si está dentro de mi competencia, si está en mis manos hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Pese a que no hay semana de representación, yo todavía no estoy autorizada para salir, pero me escapo y voy a hacerlo por eso a partir de las 5 de la tarde el próximo viernes. Si hay de otros centros poblados también vamos a trabajar. Comprometí a la alcaldesa para hacer una mesa de trabajo con todos los presidentes de los centros poblados del distrito y de la provincia de Guaral.